...y ahí ves que pedí a... ...y hoy pedí a una amiga, bueno, pues sí, bueno, se puede decir que amiga... ...que, o sea, nunca le hablé, nunca la vi en persona, hasta ahora me la topé, así me reconoció... ...y siempre quedé de que, no, pues hay que vernos, porque fue su cumpleaños... ...es como más de una semana, y pues quedamos en vernos y nunca nos vemos, y ahora me la topé... ...y neta que sí me gustó, o sea, sí en las fotos, y hablando así como es ella, me atraí, me atraía, bueno, me atraí todavía... ...la vi en persona ahí, güey, eso es otro pedo, güey... ...es, o sea, por ejemplo, ahorita estaba trabajando, me la topé porque iba a trabajar... ...trabaja en una, en un súper, en las mañanas... ...y en la noche, los fines de semana trabaja en un bar... ...una madre que se llama Shots, que venden puros Shots... ...y ahí, güey, me la topé y iba para el trabajo, güey... ...y ahí iba caminando con un compa... ...y me gritó, Salvador... ...y pues yo volteé... ...y la vi... ...y la morra corrió y me abrazó...